Hola, buenas tardes, llegamos como siempre unos minutitos después de las 7 y media lo que hacemos habitualmente los días miércoles, los vivos de atracción verde y negra así que nada, le damos la bienvenida y enseguida, ahí atento, se va a unir el co-conductor del programa el señor estadístico Marco Castro y hoy tenemos de todo para compartir muchas cosas para compartir con ustedes cosas de las cuales después ustedes van a poder charlar con Gurriel la semana pasada en un panorama que pintábamos crudo, pero bueno esperemos que nos depare esta semana, Castro le doy la bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo ando? Buenas tardes, buenas noches Nacho y estaba, mirá, antes de unirme al vivo de Instagram estaba viendo lo que eran los graphs de los medios de comunicación cuando dicen, jugadores de Racing, de News y de Chicago entrenan en la ciudad, ¿no? pero nombran a Castillón y Castillón no pertenece más al club entonces, viste, yo no vi la manera en la que desarrollaron la noticia pero me quedó el Zócalo, jugadores de Chicago pará, oficialmente no pertenece más a Castillón al club y en teoría creo que no yo digo oficialmente porque no no escuché nada no, a ver, el contrato era de 18 meses o sea, oficialmente pero era de los jugadores los cuales se le iba a recibir o se le iba a bajar el suelo bueno, esa era la intención desconocemos si se llegó a un acuerdo o no mientras se van sumando muchos amigos para charlar pero no, Chicago es noticia siempre, digamos la medida de ascenso todo lo que esté relacionado es noticia así que buenas noches al señor Javier Silva entrenados por Dios que se está sumando qué día hoy, mamá pero bueno acá estamos sí, yo estaba viendo ahí porque uno se informa cuando entrenados por Dios y ve lo que hacen los clubes de la primera D el caso de el retoque la refacción a los estadios y que en tiempos actuales tienen también el detalle de recordar a aquellos que hicieron grande a las instituciones la platea de Lugano por ejemplo que denominó los dos sectores de la platea con con personas que han hecho grande al club un ex utilero y un ex jugador qué tema acá preguntan Real tiene contrato claro pero Real tenía cláusula de rescisión así que si fue el caso no tiene ningún problema en rescindir por lo que sabemos algún club de la categoría pretende a Real pero bueno eso por ahora es jugador digamos Real es uno de los tres arqueros de Chicago Botini ya solucionó su vínculo Miralia que hace una semana estaba fuera de club 90% por suerte por suerte también a partir de todo lo que ocurrió renovó su vínculo con Chicago así que continúe o no React yo creo que el puesto de arquero está cubierto en ese sentido así que no hay problemas en el arco sin ninguno no hay problema así que cuénteme señor estadístico estamos el último que apague la luz Rosino un cariño grande Rosino que hoy me mandó un mensaje para saber si vamos a salir al aire un genio Adri siempre pendiente de todo como bueno mirá para hoy yo tenía pensado algo light porque para la otra semana si el tiempo lo permite vamos a desmenuzar un poco lo que es Chicago a la hora de incorporar así que eso lo adelanto para la semana que viene esta vez algo más light perfecto la semana que viene bueno porque a ver la semana pasada dijimos por tirar un ejemplo que Chicago con la bruna trajo 29 jugadores en dos mercados de pases pero la bruna no fue el único técnico que tuvo Chicago en estos últimos años así que vamos a ahondar más ahí cómo le fue a Chicago con cada uno de esos jugadores el porcentaje de participación etcétera me parece bien lo que planteás a ver porque acá la saludamos a Andrea Cohen que siempre está también firme yo digo esto de la bruna que es lo que planteamos la bruna claramente tiene contrato vigente como dijimos no no creemos digamos su vuelta a Chicago es una reinserción al fútbol porque está un poco ¿no? desligado claramente la bruna no va a desvincularse de Chicago esto es un hecho de la realidad ahora nosotros venimos describiendo ¿por qué? tiene que mandar un libro entero un manual ahora se me queda atrojado ahí escúchame ¿por qué decimos esto? estamos describiendo un contexto él extraña ese mal vestido con B corte hijo de puta bueno lo que yo decía estamos describiendo un perfil de club un perfil de club donde va a haber se van a achicar en principio digo se va a achicar el presupuesto y el perfil de Omar la bruna no es de un tipo que se a ver vamos a ser sinceros la bruna no es un tipo que tenga vocación docente de formador la verdad que es esa el que lo conoce la bruna sabe que es así y esto no es una crítica al entrenador de Chicago es una descripción de la realidad la bruna es un entrenador que se maneja preferentemente o se ha manejado durante toda su carrera con tipo de experiencia con profesionales con gente mayor con gente que tiene muchos partidos con algunos que siempre aparece de algún lugar de Centroamérica entonces no es el perfil docente hay una vocación de formador de Omar la bruna se adapta a esta situación eso es lo primero que hay que aclarar esa y también añadir algo a esa descripción que haces hay que recordar que también es un tipo de trayectoria no sé si decir jerarquía pero sí trayectoria y comprobada con logros también sobre todo 15 años para atrás ¿no? no se ayornó en este sentido que le fue bien en Medellín en Olimpo también con algún que otro descenso pero a medida que se fue instalando también es como que los técnicos rivales le encontraban la vuelta entonces no pudo reafirmar en el porcentaje de puntos si se quiere tomar como parámetro la cosecha de unidades en el último tiempo a todo lo que decías digamos hay perfiles de entrenadores la bruna es un entrenador que también no hay por qué pedir es un entrenador que saca resultados a su favor es un tipo con mucho oficio en un momento Chicago no tenía oficio en el banco de suplentes no lo ha tenido durante la temporada anterior tampoco es un entrenador de recursos innovadores ni que no digamos pasa por ahí es una descripción que estamos haciendo sin ser críticos simplemente es una descripción del perfil de Omar Labruna a partir de conocerlo y a partir también de haberlo visto trabajar más allá de conocer su trayectoria pasa por ahí entonces para mí es contradictorio el momento de Chicago con el perfil de Omar Labruna como entrenador esta es una opinión simplemente argumentada porque eso es importante argumentar la opinión que uno tiene y no pasa por ningún lugar personal y también una cosa es jugar con jugadores de trayectoria y con juveniles y otra distinta es jugar con algunos jugadores de trayectoria y juveniles que casi la mayoría no debutaron lo que agrava aún más la situación digamos con qué Omar Labruna nos vamos a encontrar el día que regrese el fútbol para Chicago eso es algo también a tener en cuenta yo lamento mucho que Chicago no haya no le haya dado una oportunidad a la dupla Orsi Gómez en su momento porque estaba al alcance de Chicago ahora es imposible contratar al cuerpo técnico de estos dos muchachos y también bueno tipos como Fernando Ruiz a ver para adaptarse yo no lo veo adaptándose a ver como no veía cuando era ayudante de campo de Ramón Díaz en River por ejemplo con un equipo de grandes estrellas tampoco de Ramón Díaz en ese perfil no lo veía un tipo sacando jugadores de las cantes qué sé yo pasa por ahí es simplemente un comentario a esta situación actual de Chicago pero por supuesto La Bruna seguirá siendo el técnico de Chicago porque tiene contrato vigente ya sabemos en su anterior paso que fue conflictiva la salida de Omar La Bruna porque Omar La Bruna ante el pedido creo que tiene una buena relación con quien fue el presidente Sergio Ramos ni siquiera ante el pedido de Ramos había renunciado fue una salida traumática conflictiva por lo cual no es un entrenador de dar un paso al costado ni siquiera en momentos malos por lo cual estamos dando por hecho que La Bruna continuará siendo el entrenador de Nueva Chicago esto a partir de muchas preguntas nosotros nos hacemos eco a las preguntas y respondemos a la gente que nos sigue simplemente eso tal cual bueno dentro de todo está bueno que Chicago respete los contratos eso es algo que va a destacar claro el tema hay que pensar antes de firmarlos después de una vez que lo firmaste ya está listo bueno nadie imaginaba una situación mundial así yo creo que a ver no se lo hubiera firmado a Chicago a una semana a una semana de tener la disposición total para contratar un técnico acorde a la situación a una semana por eso tampoco tampoco juguemos vamos a suponer si nosotros más allá de que ya se hablaba de coronavirus y todo ese tipo de cuestiones después de aquel partido con Ferro digamos era una situación nueva si hubiéramos yo creo que los propios dirigentes con toda la falencia que tienen hubieran sabido que por no iba a haber más fútbol y qué sé yo claramente hubieran dicho Giacaglia vení agarré el equipo por un partido y hoy por hoy tenías la libertad de manejarte porque la Bruna dirigió un partido dirigió una semana y después por supuesto está corriendo contrato vigente como entrenador de Chicago sí recordemos que queda para la anécdota que Chicago los últimos tres partidos del año tuvo tres técnicos diferentes porque hay que recordar la renuncia de Rodolfo de Paoli digamos una anécdota penosa hay que decirlo no por los entrenadores sino porque habla eso habla de lo que es el club un poco tres entrenadores en tres partidos una cosa algo habitual en Chicago según la época pero bueno bueno el tema para hoy es Chicago y las eliminaciones directas ¿cómo le fue al verde y negro en cruce de playoff ya sea en copas nacionales en la actual copa argentina y en torneos reducidos o torneos zonales y son muchos así que cuando gustes Nacho metale señor Castro metale para adelante que yo lo sigo donde me acuerde meto un freno pero si no metale bueno porque la imagen la última imagen que tenemos es Chicago jugando copa argentina y es horrible paupérrima o sea ganó solamente dos llaves de nueve es la verdad que un récord muy malo pero eso no es la historia de Chicago paupérrimo sí no 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 claramente hay otra historia como siempre tampoco quiero decir que Chicago gigante que es que es una institución que ha ganado muchísimas cosas que merece jugar todas las finales posibles digo que Chicago tiene historia que en su momento fue un equipo con mística en este tipo instancias ya sea en el ascenso o mucho tiempo atrás y que a veces es bueno revalidar eso y recordar también que si Chicago no juega una copa argentina ahí sí podemos hablar de algo malo y algo que no debe ocurrir porque que no le haya ido bien no implica que no se deba jugar es como que nuestro chico de primaria no haya aprendido los conceptos necesarios para ir a la secundaria y digo no para qué lo anoto en la secundaria si no aprendió nada no se tiene que anotar o sea tiene que seguir la carrera Chicago tiene que clasificar a todas las instancias a todas las copas posibles para después bueno jugar esto lo mismo que marcar para qué vamos a ascender si como subimos bajamos no dejame bueno si nos va a ir mal acá bueno ascendemos después seguramente bajaremos y no hacemos las cosas bien pero viste siempre se se dice o se utiliza esa frase no uno siempre tiene que estar lo más arriba posible de hecho hoy es casi milagroso que Chicago esté en segunda categoría manejándose de la manera que se maneja creo que es un logro o sea si hay un mérito hoy y casi un milagro es que Chicago esté jugando la B nacional si yo miro el presente de los Andes y la verdad que agradezco muchísimo al destino al universo que Chicago esté en la segunda categoría lo que le ha costado a los Andes ni siquiera pelear un campeonato sostenerse en una mitad de tabla con las instituciones que juegan en la edad metropolitana hoy por hoy y Chicago podría haber estado en ese lugar tranquilamente y es más con la incertidumbre de saber por cuánto tiempo va a jugar ahí primero porque no hay fútbol segundo porque no está en zona de de reducido así que es complicado ese panorama que tranquilamente podría ser el de Chicago pero tranquilamente por eso digo que estar en la segunda categoría hay que agradecerlo pero no sé a quién pero hay que agradecer bueno con respecto a llaves de eliminación directa en la segunda división Chicago sabe y ahí sí mostró mística mostró chapa de de equipo protagonista porque supo ganar un torneo de reducido recordemos eso del 2001 contra equipos realmente de calibre de de mucho peso y de mucho poder también porque acá quiero dejar dejar algo en claro que Chicago no sea un club querido por por la AFA no es motivo de decir bueno no tenemos que pelear nada entonces Chicago jamás fue querido por la AFA eso que quede claro desde 1919 desde la primera final de la Copa Competencia del año 21 que se jugó en el 22 que como Chicago no era el el simpático para ganarla tuvo dificultades en esa final en la final contra Obracán y así puedo seguir numerando la desafiliación del año 26 Chicago nunca fue querido así que eso tenemos que asumirlo y capitalizarlo para nosotros de que Chicago sea fuerte en ese sentido el morocho estigmatizado ¿no? es ese Chicago para el AFA el que no garpa pero bueno evidentemente muchos de los logros se han conseguido en contra también por ejemplo de arbitrajes que son las manos ejecutoras de los intereses de AFA y sin embargo se han logrado a pesar de esas adversidades y de medidas injustas y adversas situaciones adversas el último ascenso que yo recuerdo que transcurrió de manera normal fue el Barcelona del A-B el equipo de Pablo Guedes después siempre mirá hasta la última instancia de 2014 jugar a puertas cerradas sin ningún otro motivo o sea ¿por qué? y Chicago venía recibiendo algún que otro arbitraje particular ¿no? lo que fue la puja en ese partido contra Argentinos Juniors o sea se jugó dos partidos contra Argentinos en esa fecha la designación de los árbitros y el partido en sí mismo o sea nunca le fue fácil no no con la designación empezamos perdiendo una cera sí pero no sé si si fue derrota del todo porque con los jueces de línea es como que se equilibró un poco eso no pero hablando de aquella designación también fue tan recuerdo nosotros como medio partidario al levantarse polvareda al levantarse mucha polvareda con aquel arbitraje después se hicieron eco los medios nacionales de ese malestar de esa designación eso después terminó jugando a favor ¿no? de una un árbitro que había puesto en ese momento Argentinos Juniors Alejandro Castro el simpático Alejandro Castro de condiciones físicas bastante precarias pero bueno me voy pero precarias para el tipo que necesita tener un despliegue en un campo de juego claro que necesita un estado físico y Alejandro Castro era un tipo muy jodido tenía mucho bueno que sí sintió la presión ¿no? esa noche o sea sabía que estaba en la mira de todos creo que jugaba Rafa con Olimpo ese día después era el único partido que se jugaba en el vestuario un dirigente de Chicago alto dirigente se le acercó y le dijo Alejandro Castro mirá que tenés todas las cámaras encima tenés todas las luces encima fíjate lo que vas a hacer tenés cuidado porque en ese momento había un poquito más de impunidad o sea un poquito menos de impunidad que ahora que a lo mejor no sé Barraza o otros Comesa no ahora ya se perdió se perdió esa cosa no no el miedo se perdió lo estoy perdiendo usted lo estoy perdiendo Castro bueno a ver si si se retoma un poco voy a acercar esto perfecto toca temas indebidos y nos interfiere bueno mirá son 57 llaves que disputó Chicago de eliminación directa no son ni 10 ni 20 ni 30 son 57 un montón no querés salir y volver a entrar porque no te recupero bien hacemos así estamos con Marco Castro ya enseguida regresamos estamos hablando un poco de la asistencia decisiva después vamos a tener la palabra de Gonzalo Viva despidiéndose de la gente de Chicago vamos a tener la palabra de Ala Minaglia también le damos la bienvenida Minaglia la pone contenta que Minaglia ya haya llegado a un acuerdo vamos a estar charlando con él y vamos a tener a nuestro compañero Alejandro Baggiulo y vamos a tener al señor Emiliano Lentini hablando de lo que puede ser una transferencia de Nico Jiménez que implica además un porcentaje para Chicago porque Chicago tiene el 40% del país ahora sí se ve espectacular 10 puntos bueno mirá marcá que Chicago uff que mal que se escucha esto no pero ya te escucho se escucha perfecto así que métate para adelante bueno entonces es mío el problema pará que salgo y vuelvo porque es insoportable el chillido para nosotros es soportable no nos interesa cómo te sientas vos estamos recibiendo bárbaros bancame que busco algo acá que me ayude auricular sí tanto partió nos acordamos André perfecto esto es una cuestión viva muy bien se está acomodando acá te va a poner los auriculares se está acomodando su aparato para poder ¿no? charlar un poco ahí está el tema tecnológico es un tema sé que lo está tratando de hacer con cuidado pero bueno trate de ponerle un poco de ritmo si no verdad perdimos ahí vamos ahí estamos el minuto mismo ¿estamos bien? estamos bien perfecto bueno a ver decía de las 57 llaves tenemos 32 victorias y 25 derrotas o sea pese al mal registro que tiene Chicago en Copa Argentina es positivo estamos arriba bien eso es una cosa más que positiva y y cómo digamos no vamos a desglosar las 57 instancias decisivas pero podemos recordar algunas puntuales bueno mirá esto nace hace 101 años 1919 era muy chico yo todavía hablamos de la Copa Competencia de 1919 Chicago juega contra Alumni de Olivos actual del club de Rugby lo vence en 32 a dos de final pero le toca después el campeón vigente de esa competencia el que la había ganado en 1918 que es Porteño que le había ganado la final a River bueno Chicago saca un interesante empate 2 a 2 y después juega un como se dice un replay porque no había penales en ese momento o sea terminó en empate se volvió a jugar y Porteño venció 3 a 2 así que Chicago ya tenía ya empezó con el pie derecho en ese sentido después bueno viene una particular Copa de Honor que se jugó hasta semifinal que hasta semifinal se jugó de manera normal pero al al sufrir desafiliaciones de algunos equipos se volvió a jugar o sea se sortearon de vuelta las llaves pero Chicago perdió en las dos primeras participaciones así que ahí no le fue bien después juega a la final contra Esportivo Barracas que había mencionado antes y ahí más o menos se empieza a marcar un rumbo en el cual Chicago tiene grandes participaciones de hecho el el equipo de de Barracas es el club que más veces se enfrentó a Chicago en instancias de eliminación directa ganó uno ganó en en 1925 curiosamente después de haber jugado la final de la copa anterior o sea se reedita en la primera llave el campeón y el subcampeón y ahí Chicago es como que se toma revancha y lo elimina o sea que siempre hubo digamos había como decís vos en instancias de decisión una mítica donde el equipo se acaba de reducir algunas cuestiones que le permitían superar esos lo que hoy llamamos playoff o eliminaciones bueno y ya avanzando un poco más en el tiempo el primer club al cual Chicago elimina dos veces o sea dos llaves y dos eliminaciones a favor nuestro es Albois es el primer club siempre es increíble la historia como se cruzan los destinos y como en los orígenes de la historia Albois sufría la supremacía de Chicago aquel reducido del año 67 entre gallos y media de noche se resolvió que haya un ascenso más a la primera división hizo que Chicago y Albois se cruzaran en cuarto de final y venciera el conjunto de mataderos con la particularidad de que esa década fue totalmente negra contra Albois o sea solamente ganó si no recuerdo mal dos partidos de de once o de doce que se jugaron y ese lo ganó Chicago ganó el más importante o sea lo que ellos llaman paternidad es solamente una década y la racha en el actual estadio después hay supremacía de Chicago totalmente la historia y usted ya lo ha desgrosado toda esta cuestión no solamente del profesionalismo porque es un poco antojadizo también el tema de tomar estadísticas desde el inicio del profesionalismo porque vos viste que que vos hablabas medio en chicano me acuerdo una vez en radio que era medio jeroglífico ¿no? de mentir la paternidad de ellos pero a su vez digo lo mismo de ellos ah Albois tiene de hijo a Chicago porque a partir del profesionalismo porque a partir de acá y porque esto no vale así te tengo de hijo y me parece que la historia es una sola y lo vuelvo a decir ¿no? si Argentina fue campeona de Copa América antes de 1930 jugó una final de Juegos Olímpicos antes de 1930 si fue finaleta del mundial antes de que fuera profesional el fútbol argentino entonces es una realidad como aquella de 5 a 2 ¿no? un partido que padecimos allá en Monte Castro pero le digo tres goles de diferencia y ellos dicen de 5 a 2 no se olvidan nunca más pero hubo un 4 a 1 4 a 0 en la historia reciente que digo hasta hay más diferencia de vos ahí se está sumando Gonzalo Vivas que una vez que le finalice el señor Castro va a estar charlando un ratito con nosotros a modo de despedida de la gente de Chicago bueno mirá los otros si bueno es cosa de ellos los otros dos equipos a los cuales jugó dos veces en llave de eliminación directa y venció son gimnasia de Concepción del Uruguay en 1991 y 2001 los dos ascensos de Chicago y después instituto en el reducido del año 92 que Chicago pierde en semifinal con San Martín de Tucumán y otra vez en el reducido de 2001 para refrescar un poco lo que es Chicago en reducidos ganó 4 4 reducidos ganó y en 3 fue finalista ganó el reducido del 89 el reducido el torneo zonal del 91 en el del 89 88-89 estamos hablando del 2 de Cagonal con definiciones contra el Boy 4 a 0 contra Merlo penal del Perro Petus eso lo ganó Chicago claro que ese reducido no otorgaba ascenso sino la clasificación a un torneo zonal al zonal sureste o suroeste no me acuerdo claro que Chicago pierde en semifinal con con alianza o sea también se vuelve a jugar en instancia de playoff para recordar también que Chicago es el club con más puntos sumados en esas 7 temporadas de torneos zonales donde jugaron 80 equipos de todo el país fue la competencia más nacional que tuvo el fútbol argentino que de hecho Chicago fue el protagonista del partido más lejano que tuvo la AFA que se jugó en Río Gallegos entre un club de Capital Federal y uno de Santa Cruz que fue el partido más austral del fútbol argentino lo disputó Chicago así como está el más austral había en equipo del norte bueno gimnasia de Jujuy ya se asomaba como protagonista también jugó en toda Antoniana y otros equipos de tradición del norte o sea eran muy atrapantes altos hornos Sapla de Jujuy Central Norte bueno hay un montón de equipos tal cual así que bueno para recordar eso que ganó cuatro torneos reducidos Chicago que bueno tiene prestigio en este tipo de instancias y después bueno le gana Banfield en el año 33 y pierden en la primera llave del reducido del año 91 el Chicago al ganar el torneo zonal accede a clasificar al torneo reducido de la B nacional el único equipo que saltó de tercera categoría primera fue San Martín y Tucumán en ese mismo año justamente totalmente porque había se recuerda automáticamente a la sendera a la B nacional podía jugar un reducido para jugar para la sendera primera y San Martín lo ganó yo recuerdo que recuerdo que mi tío me preguntaba eso cuando Chicago gana el reducido contra Casuso año 2012 si tenía la chance de jugar para sendera primera ya se quedó en el tiempo en ese momento fue una excepción creo que dos años se pudo hacer eso si hasta el año hasta el año 93 creo que es ya el año 94 y 95 se desiste de eso y después desaparecen directamente los torneos zonales algo así se iba a jugar este año entre equipos de la B metropolitana y del Federal A sería un símil torneo zonal que lógicamente queda totalmente anulado producto de lo que estamos transitando pero insisto es esto este revisionismo nos recuerda la riqueza de la historia y también esa mística que siempre ha distinguido a Chicago claramente después bueno para hacer pues son 49 equipos que ha enfrentado Chicago y te nombro solamente los que enfrentamos más de una vez te decía de Banfield que le gana la final de la Copa de Competencia del año 33 y que pierde el reducido del 92 y después los dos equipos que lo eliminaron en las dos oportunidades que se enfrentaron que son defensores de Belgrano en el reducido de 2009 en cuarto de final con tres expulsiones de jugadores de Chicago si no me equivoco es Bermúdez el árbitro o Delfino no recuerdo y después la final Delfino Delfino no se puso tres jugadores acá en Matadero Delfino pero igual yo te voy a decir es muy relativo lo de Delfino no creo que dos estaban bien expulsados si vos si vos me preguntás a mí viendo ese partido y viendo la semana previa con un tal de Olivera de cabecilla te digo la verdad y viendo las patadas que fueron los jugadores de Chicago a Delfino otra me está tomando de boludo que querés o sea si pego un planchazo en mi nariz y toco el chap otra no me queda lamentable eso como tiraron el prestigio porque ahí no fueron los dirigentes los que tiraron el prestigio a la basura fueron los jugadores sobre todo el que si si no tenía un contrato mirá lo que estaba hablando hace 12 años con la inflación que hubo ese contrato que tenía en ese momento hoy ves un sueldo de un jugador de la B nacional hoy 12 años después así que imaginate y encima se ponía bueno pero está bien son cosas que pasaban yo en ese momento jugaba con los Bepi les cortaban las NARP a todos pero bueno son cosas que pasan las experiencias vas aprendiendo las experiencias y bueno bueno entonces Defensor de Belgrano que es el único junto con Lanús que jugaron dos veces contra Chicago en instancias de eliminación directa y vencieron al Verdi Negro Lanús en la Copa de Honor de 1920 y en la Copa Argentina de 2015 me mata el contexto de la Copa de Honor ¿por qué? ¿no? pero está bueno están buenísimos esas cosas me encantan como pintorescas son pintorescas siempre hubo copas de de ese tipo de características ¿no? como es la Suruga Bank un equipo de Conmebol que juega contra el campeón de Japón o sea ni siquiera puedo decir que es bueno bueno si es un torneo internacional pero qué sé yo es rarísimo total así que bueno mira en conclusión en torneos reducidos Chicago ganó en 16 fases de 25 posibles de las que disputó después en Copas Nacionales en 13 avanzó sobre 22 la Copa Argentina hace que decaiga un poco el rendimiento pero Chicago siempre se la bancó bastante en este tipo de instancias sobre todo porque es ahí donde consiguió ascensos de rara vez salió campeón en una divisional bueno pero es excelente y bueno la Copa Argentina evidentemente ya es como un karma ¿no? también para Chicago no solamente lo difícil que se la hace clasificar sino cada vez que clasifica es eliminado rápidamente bueno creo que está todo todo dicho y bueno estoy expectante a ver lo que venga después en este espacio noche no pero es un inicio espectacular se luceó Castro como siempre como siempre a partir de sus conocimientos y su forma de explicar también un poco la historia en números ¿no? que se puede contar de esta manera con alma y que los números sirvan para ilustrar momentos y situaciones eso es lo que uno rescata bueno nos estamos bueno yo sigo activo por acá porque estoy buscando vos hablabas de Minaglia y sabes que no recuerdo un jugador por año con más de seis temporadas en el club no recuerdo si no es el primer jugador en el ciclo pegan el palo bueno aprovecha ahora busca y a lo mejor le damos esa sorpresa a Minaglia hay ídolos ídolos en Chicago que jugaron que jugaron acá pero que no estuvieron tantos años consecutivos pará y antes de irnos pará vamos a hacer un regalo a nuestro compañero Adrián Rosy ¿cuál era nuestro lema de los domingos? ¿cómo íbamos los domingos a hacer el programa? más o menos íbamos mal mal dormidos mal vestidos y mal comido perfecto dedicado a Adrián Rosy hoy va hoy porque hoy es así pero ahora queda queda expuesto por medio de una pantalla claro hemos sido estamos peores por lo menos lo digo de parte mía ¿no? a la radio sí, sí, sí me voy con esto bueno no pierdo también hay cosas que se ven cuando resultan la radio con cámara que dejan expuesto y me dan la razón de que la cámara y la radio no va no va tiene que ser bien utilizado totalmente chau Castro no lo veo más chau 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 que sigue usted trabajando acá en el programa hay todo Marco Castro como siempre insisto un tipo con una una capacidad de laburo impresionante además una forma de expresar insisto con esto de ilustrar la historia con números bueno en Chicago claramente es el número uno con hallazgos sin precedentes que ha obtenido y sigue aportando datos para enriquecer la historia ya enseguida nos vamos a hablar con Gonzalo Vivas algunos minutos queríamos charlar con Gonzalo bueno quien ya se despidió de Chicago así que esperamos engancharnos con Gonzalo la última vez que estuvo por acá no teníamos imagen espero que hoy podamos además observarlo y apreciarlo también a Gonzalo Vivas teníamos ganas de charlar con él y de saludarlo así que estaremos ahí se une el cabezón testa como siempre capitán como le va nos saludamos buenas tardes esperamos por Gonzalo Vivas igual los muchachos ahí están atentos están todos en la gatera vamos a tener a Gonzalo vamos a tener a Alan Minaglia pegadito vamos a tener a Ale a Giulo para tener el momento de reflexión y vamos a tener a Millano Gentiles con actualidad con info esa que después vio anticipos opinión información data vamos a estar charlando viene el horario está bien volvimos volvimos porque o sea es nuestro horario habitual el otro día era la previa de un feriado y como al otro día nadie inauguraba bueno decimos un poquito más tarde pero bueno nos vamos a manejar así muy bien el otro día la verdad la gente nos acompañó muchísimo al igual que hoy y estamos recontra agradecidos vamos a ver si tenemos la posibilidad andaba por ahí Gonzalo yo en este momento no me puedo conectar si alguno me da una mano en la producción si está Mater por ahí me puede dar una mano como lo hace habitualmente le vamos a estar agradecido para poder conectarnos y seguir charlando de este Chicago en estos miércoles donde habitualmente hablamos un poco es un símil del programa de radio de atracción verde y negra que bueno vamos a ver ahí está ahí está Cufa yo confío en que Mater me dé una mirá Mater me da el ok señores vamos a tener a Gonzalo que grande además es productor un grosso Facundo Mater que crack por Dios mirá Castro impresionante lo sumamos si no se nos va a matar lo vamos a sumar a Mater a la producción de atracción buenas no se te va a ver para que vuelva vuelva a salir y vuelva a entrar perfecto ahora intentamos otra vez ahí está Gonzalo Vivas que nos pasa como nos pasaba el otro día pero bueno por lo menos lo escuchábamos lo escuchábamos y vamos después vamos a hablar con Lentín y queremos lo que nosotros queremos hacer muchachos con la información que tenemos es tratar de despegar a los futbolistas porque ellos a veces están ajenos a las negociaciones y a un montón de cuestiones que deciden los dirigentes que entonces lo que tratamos de hacer es preservar al futbolista a la hora de charlar de estos temas o de información que nos llega digamos preservar al futbolista el futbolista espera cuáles son las decisiones y sobre eso seguramente ya informamos la semana pasada confirmamos el interés de Huracán por Facundo Mater este es un hecho de la realidad pero preferimos hacerlo siempre digo preservando al futbolista a ver ahora si tenemos la posibilidad de verlo además de escucharlo al señor Gonzalo Vivas vamos a ver vamos a estar atentos hola Nacho Gonzalo bien ahí te veo por lo menos te vemos ¿cómo está? todo bien todo bien se me escucha ahí quedó tildado ¿no? quedó tildado bueno pero por lo menos quedó ahí quedó tu rostro claro aunque sea sí 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 yo también escucho bárbaro pero veo que no no me muevo ahí parezco que estoy jugando un partido estoy quieto dejame dejame cagarlo a pedo ahí a Mater porque me llamó queriendo entrar estaba queriendo entrar y me está llamando una cosa de loco lo que hace una falta de respeto lo que pasa es que Mater yo te digo no es la primera vez Gonzalo Facundo nos da una mano a nosotros a veces el otro día no me acuerdo quién faltaba dijo dejámelo a mí en dos minutos lo teníamos acá al aire es una cosa de loco impresionante cómo maneja futuro es productor es productor es productor aparte de que puede ser capitán puede ser productor tranquilamente no, no es muy disjuncioso me hizo una videollamada aparte muy metido muy metido que deje de pelotullar un poco y se ponga a leer un libro no, no es un tipo de cultivarse también Mater así que pero un fenómeno a mí yo te digo la verdad le veo pasta para el tema medios le veo pasta no tengo dudas y bueno le gusta le gusta la cámara esas cositas le gustan a él te aprovecho Gonzalo y te pregunto bueno ya me imagino hablaste con tus compañeros muchos de ellos contentos por tu situación por lo que te aprecian por lo que te quieren pero bueno ya es un hecho que dejaste de ser jugador de Chicago y me imagino con todos los años en el club lo que esto implica ¿no? sí la verdad que bueno fue una semana movida y ahora pensando en lo que viene y bueno estuve hablando ahí con Mater con Minalia que son gente que me llevo amistades ¿me entendés? le deseo siempre lo mejor y bueno así que sí fue fue un momento complicado viste todo lo que lo que pasó pero bueno ahora pensando en lo que viene digamos ¿vos es algo que venías procesando? ¿es algo que venías esperando? ¿o es algo que te toma de sorpresa digamos este desenlace digamos primero anunciando que el 30 de junio eras casi como jugador libre casi poniéndote en vidriera digamos era algo que ya venías presumiendo que podía pasar no la verdad no no porque fue todo de sorpresa porque eran de las dos partes había intenciones de continuar y bueno después se dio todo todo al revés se dio que no no voy a continuar en el club y que tengo que asumir otro otro otros compromisos y otra y otra otra ilusión porque a ver sin entrar en detalle vos ya seguramente ya seguirás para adelante y no tengo dudas que volverás al club en otras circunstancias lo que queda claro es que fue todo muy rápido que rápidamente y uno conociendo a Perazo lo confirma esto muy rápidamente a partir de la confirmación de que del desinterés o de que no ibas a arreglar con Chicago enseguida te llevó a la oferta de Temperley y cuando uno se entera tampoco con grandes cuestiones económicas de por medio ¿no? Sí la verdad que fue todo muy rápido como decís vos me agarró de sorpresa primero la no continuación en el club a lo largo de estos 15 años y estaba como no entendía lo que estaba pasando y estaba recibiendo un llamado de la gente buena de Temperley y yo viste aturdido la verdad aturdido no sé cómo calificarlo estaba en un momento que que no entendía lo que estaba pasando y estaba estaba mal porque me sorprendió me cayó como un baldazo de agua fría la realidad pero lo bueno que fue hoy viéndolo más tranquilo más ya con la con la cabeza en lo que se puede llegar a venir lo veo como que que agradezco eso agradezco que haya pasado tan rápido porque no sé cómo cómo hubiese reaccionado si no hubiese pasado todo esto lo que pasó que que me hayan llamado y agradezco también a la gente de Temperley que que confió en mí y demás y y y bueno ahora agradecido y ilusionado con lo que puede llegar a venir son 15 años dentro del club digamos una vida vos cuantos tenés 27 más de la mitad de tu vida lo viste dentro de Chicago tal cual conocés el club como pocos y después lo que generó las repercusiones digo es algo que no le prestaste atención sabiendo cómo es la historia en algún momento te salió te dieron ganas de salir a hablar o decís no te meto para adelante y que todo siga su curso la verdad no estuve muy al al tanto porque gracias a Dios tuve muchos llamados mensajes y demás de de gente que 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 me apoyó y me decía lo mejor y que lamentaba también que haya salido algunos hinchas algunos no algunos es compañero amigos demás familiares y demás así que no no le di mucha importancia a lo que se pueda llegar a decir después pasaron los días y después me empezó a caer la ficha de todo lo que lo que se estaba generando lo que se había generando se había generado yo no no la verdad agradecido a la gente que que siempre me apoyó y y y que me alentó y que me brindó su respeto después lo que puedan llegar a pensar cosas malas no eso poco me interesa porque yo sé cómo me manejo y cómo me manejé dentro y fuera del club para y por el club y bueno ahora afrontando las cosas que puedan llegar a venir lo yo yo lo único que pido es que se me juzgue por lo que yo hice dentro de la cancha en lo deportivo después lo demás es 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 otra cosa yo sabés lo que esto lo digo yo mi opinión así en general de lo que pasó yo creo que cuando se dieron cuenta que quizás lo que se esperaba era especular con decir te dejo libertad de acción ningún club te va a llamar y después a lo mejor venir por menos de lo que estabas ganando que no era una fortuna ya lo sabíamos ya hablamos con vos y todavía sos un tipo que viajás en bondi mirá lo que te interesaría la guita lo que yo creo que cuando a lo mejor algunos se dieron cuenta que era una burrada se fueron a a tratar de justificar esa burrada salpicando un poco la cuestión esa es la sensación conociendo el paño pero bueno lo importante es lo que decís vos la gente que te conoce que te quiere muchos que no muchos que hablan que no tienen ni la mitad de años en el club de los que tenés vos un lugar donde te criaste y bueno me parece que con lo que hay que quedarse es con eso con tus compañeros con con la gente los que te aprendimos a conocer a respetar y nada lamentamos mucho pero también por otro lado sabiendo que clase de persona y de profesional sos te deseamos pero sin buena duda lo mejor bueno muchísimas gracias muchísimas gracias yo es recíproco el deseo ese quiero que le vaya bien tanto a la gente como como a la institución siempre voy a estar agradecido más allá de lo que se pueda llegar a decir siempre voy a estar agradecido al club porque me brindó muchas cosas no solamente en lo deportivo en lo humano también y yo me quedo con esas cosas con la gente que que me ayudó que ayuda al club que quiere lo mejor y bueno la verdad agradecido de por día y bueno ahora comienza el fútbol tiene estas cosas es muy cambiante y comienza un nuevo desafío para mí y estoy preparado por por la formación que tuve estoy preparado para para afrontar lo que pueda llegar a venir y la formación que tuviste nada más y nada menos que la tuviste de una familia que te contuvo siempre y de un club como este y esos valores son lo que vas y ahí mirá el cabezón testa un luchador lo mejor para lo que viene que el cabezón testa recién el loco melo que el cufa mater que esa gente que verdaderamente te conoce y sabe lo que significa te sé lo mejor digamos eso no tiene precio Gonzalo eso no tiene precio vos podés venir a la cancha a ver a Chicago y sentarte en la platina y nadie te puede decir nada no sé por ahí algunos me pueden llegar a decir che Gonzalo fuiste un desastre este día eso yo lo aguanto yo lo tolero lo aguanto lo tolero y lo respeto por más que por ahí esté o no esté de acuerdo hasta yo le puedo decir si ese partido la verdad estuve estuve en bola pero después que se exceda a lo que pasa dentro de de la cancha ya eso es otra cosa creo yo después críticas dentro de la cancha y seguro seguro hasta yo mismo yo soy muy autocrítico y a veces me pego muchos palos de decir bueno a veces haber jugado partidos buenos y dije por ahí cuando llego a casa lo miro de nuevo digo capaz que no jugué tan bien como yo me sentía dentro de la cancha mirá pude corregir esto tengo que corregir esto pero bueno mientras que se me juzgue por lo que hago dentro de la cancha está todo más que bien agradecido también por el trato que me hicieron dentro y fuera de la cancha también la gente que la verdad que muy agradecido y bueno agradecido también todos los mensajes bueno cabezón a Cufa loquito ahí a toda la gente que me mandó mensaje y ya sea directamente o no y nada que yo también tengo lindos recuerdos y me voy con la mejor deseándole la mejor y preparado para lo que viene dos cosas primero lo que decías el hecho de que no te dejó ni pensar ni digerir la situación el ofrecimiento de Temperley y la decisión de Perazo y después vas a un lugar vas a un club donde también hay gente amiga como Fede Fattori como el Chucky creo que Freita también había arreglado así que gente amiga buena gente Perazo vos sabés el concepto que tenemos de Walter es el mejor el más alto en lo humano y como profesional así que eso también me imagino que debe ayudar sí, sí tal cual porque son 15 años dentro de un mismo club nunca fui a ningún otro vestuario nada así que estoy como ansioso también de lo que pueda llegar a venir y yo creo que me va a ayudar también que hayan dos o tres chicos que conozcan y para entrar mucho más rápido al grupo y poder pensar en lo que pueda llegar a venir cumplir los objetivos tanto colaborar para que sea los objetivos grupal ayudar en lo que sea y cumplir mis objetivos que es jugar todos los partidos prepararme para eso y poder seguir creciendo esa 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 es mi idea mi ilusión y bueno estoy preparado y entrenándome al máximo para llegar y ponerme la camiseta bueno Gonzalo nada nosotros lo que te decimos en privado te lo decimos públicamente nuestro respeto cariño nuestro deseo de corazón de que te vaya bárbaro y también deseamos también que vuelvas en otras circunstancias así que nada era charlar un poquito para que puedas dejarle un mensaje a la gente de Chicago para que podamos nada hablar un poquito de lo que pasó así por alto y nada lo mejor para lo que viene muchas gracias Nacho te agradezco a vos por el trato por el respeto por el cariño también por siempre estar ahí al pie del cañón le agradezco a la gente que siempre me trató de maravilla y no mensajes a la gente gracias si si la verdad lo estoy leyendo y bueno le quería mandar un saludo a ellos agradecido que sepan que que lo di todo y un poco más siempre por el club y bueno por el club por mí por mis sueños por perseguir mis sueños y por por seguir creciendo en esta carrera tan hermosa que elegí así que agradezco por el cariño ojalá que en algún momento el destino nos vuelva a cruzar y siempre voy a estar identificado con el club la realidad así que agradecido y bueno éxito para todo y lo mejor para lo que viene que que hay que ir a buscarlo bueno a ver si ahora te compras el auto ojalá 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 Dios quiera ese es el lo que tenemos que adquirir ahora es el es el sueño también es uno de mis sueños y y bueno gracias también al club que y a mi trabajo que que si Dios quiere pronto pronto no voy a dejar más en colectivo y si porque es un tramo ahora hasta turdera para ir a entrenar así que dale Gonzalo abrazo grande para vos para la familia te queremos mucho lo mejor de alguna manera vamos a llegar de alguna manera llegamos caminando como sea pero vamos a estar todos los días entrenando para para seguir creciendo como llegué a como llegué a Moreno como llegué a todo lado entrenando para Chicago voy a llegar a cualquier lado donde me toca me podés regalar y cuando mencionaste la anécdota con Rule Spindler a mi me quedan las cosas grabadas como hacías para ir a entrenar a la reja que que con qué transporte ibas Gonzalo a la reja siempre fui en bueno con el Rublo y después fui con Nico Rizzo o con el Pola o con Alan y Nadia pero hubo un tiempo que entrenamos en una cancha sintética con la Bruna en Moreno era el cementerio de de Moreno 30 cuadras 40 cuadras como para que tengan una idea yo vivo en las Ferreres bueno me tomé el 236 hasta Morón de Morón el tren y del tren tenía que bajar en la estación y ahí hay un montón de 500 501 no sé qué 500 era 500 ramales que va para un lado va para el otro encima esos colectivos hacen toda la vuelta empiezan y terminan en el mismo lugar dan toda la vuelta no esperás del otro lado yo acostumbrado de que bueno viene de un lado del otro del otro para ahí te tomabas el bondi te tomabas el tren y ahí tendrías que tomar alguno de los 500 de los 500 de ramal que viva cementerio con L no me acuerdo ahora y bueno de ahí ese y caminar me dejaba dos cuadras y de ahí caminaba dos cuadras y llegaba al al predio que estábamos entrenando y bueno después cuando me iba ese mismo día el primer día sale el rublo con el auto y me toca bocina ¿de dónde es eso? ¿qué estás haciendo? me dice tiene problema colectivo nada ¿hasta dónde va? yo voy hasta Monte Grande ¿a dónde te puedo dejar? ¿y qué agarrás? le digo General Paz Richeri me dice le digo bueno me puedo dejar con General Paz y Crovara me tomo el 180 o Richeri hasta dónde llegás le digo y me dice no, no yo voy hasta el predio de la AFA agarro por ahí atrás porque es de Monte Grande ah bueno entonces me podés dejar ahí en la Iglesia de los Mormones en Camino de Cintura y Richeri le digo ahí arriba yo ahí me tomo el 193 le digo el de que iba para la AFA así que me dejaba ahí y y ese fue el primer día que sin conocerme sin haber tenido casi era un hola y chau porque tenía dos o tres días el rulo me me llevó hasta hasta ahí y ahí empezamos ahí empezó nuestra relación nuestra amistad y agradecido también a él que y agradecido a Dios que me lo puso en el camino porque la verdad que es una persona excelente excelente y bueno no me voy a cansar de decirlo con esta anécdota me encantó digo este es Gonzalo Vivas simplemente eso quería despedirme y quería cerrar con esta anécdota Gonzalo digo la gente que está enganchada eso creo que es lo que te pinta vos al rulo que lo queremos y tuvimos la posibilidad de conocerlo la buena gente por suerte también se cruza y es lo que pasaba con ustedes así que te mando un abrazo grande y te vuelvo a decir lo mejor te lo mereces muchas gracias Nacho saludos a todos y bueno lo mejor para todos éxitos y bueno pronto nos veremos abrazo chau chau señores la palabra de Gonzalo Vivas nos quedan ya estamos saliendo estamos saliendo del aire cuando regresemos cuando regresemos se va a pegar a la minaria para charlar con nosotros excelente lo que escuchamos de Vivas esto va a estar por supuesto ahora en Instagram enseguida chau chau